¡Gracias! 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 Excelente interpretación a cargo de la Sinfónica Juvenil de Tijuana. Este trío de jazz de jóvenes, excelente nivel. Voy a hacer entrega del reconocimiento. Tijuana 20 Ayuntamiento otorga el siguiente reconocimiento a la Sinfónica Juvenil de Tijuana por su participación en el Festival de Playas de Cortijo San José, celebrado el día del 23 al 24 de marzo de 2013 en la ciudad de Tijuana, Baja California presidente municipal del 20 ayuntamiento Tijuana, Baja California licenciado Bustamante, Anchondo Muchísimas felicidades